Les presento lo último en préstamos personales. Lo último, yo el préstamo PrestaCar. Nosotros lo aprobamos en unos días. Bueno, PrestaCar el mismo día y una sola vez. ¿Una sola vez? Sí, si quieres financiar con PrestaCar no hay papeleos, es automático. Nuestros préstamos los entregamos contantes y sonantes. PrestaCar por su comodidad y seguridad se desembolsa en una tarjeta que al pagar con ella ahora te devuelve el 20% de tus compras en supermercados, farmacias, gasolineras y restaurantes. Bueno, nosotros damos pastillas. Consolida tus deudas con PrestaCar con aprobación inmediata que además te devuelve 20% de tus compras en comercios. Solicítalo ya. Vanesco contigo. Sí, sí, ya sé. El banco de al lado. Gracias.